Hoy vamos a hablar de las primeras cámaras de seguridad hechas en el planeta Tierra. Me encanta. Es verdad. Las vecinas. Es verdad. Como cámaras de seguridad. Oh, la que brechan por la nave. Esas fueron las primeras cámaras de las vecinas. Tienen sensores. Oh, de movimiento. De todo. Tú nomás ves que así abren la ventana y así es. Bebé que tú oyes un brum, 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 brum. Así mismo es. La primera cámara de seguridad creada de ese maravilloso invento es que sacan las cámaras de seguridad que hoy son muy utilizadas en los negocios, en las calles. Así que las vecinas hoy. Si usted tiene una vecina chismosa, mándale un mensaje o lo que usted quiera hablar de las vecinas. ¿Y cómo tú revisabas para atrás lo que pasaba? Oh, cuando ya contaban. Claro. Y con efectos especiales porque nunca era como era. Tú sabes que por mi casa. Mira y se paró un carro. Brum, brum. Claro. Se subió. Que por mi casa se juntaban un grupo de mujeres, casi frente a mi casa. Y se sentaban a buchinchán, a acabar, ya tú sabes, a todo el mundo en el barrio. Yo dije, yo tengo que acabar con eso. Ay, mi madre. Yo. Ya tú sabes. Yo, yo, esto no es mentira, esto es verdad. Newton Fáñez. Y se hacían un grupito de muchachos en el barrio y nos sentábamos ahí y comenzamos entonces a mandarle fuego a ellos. A las viejitas. Esta vieja se está haciendo nada. Y de que se la dan en serie y cogiendo a todos los hombres por aquí. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Para que se sintieran la previa. 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 Dejaron el coro. Hallaron un grupo de tigres más bochinchosos que ellas. Sintieron la previa. Claro. Mira, hay vecinos buenos. Sí, hay muchos vecinos buenos. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Mira, yo quiero mandarle un saludo a mi vecina que la quiero y la amo. Y la adoro. A mi querida Yeyita. Así que saludo para Yeyita. Allí en la Romana González, Barrio México. Es el nombre de ella. Da chisme por todo. No, Yeyita. Yeyita es de la que te quite el hambre. Yo no la conozco, pero ella tiene nombre de la que te quite el hambre. Exactamente. Una mujer que te pasa un plato de comida. Ella da eso. Tú sabes que siempre hay cinco y seis libros de arroz. Ella da eso, sí. Yo siempre, Yeyita, cocinaste. Sí, vengo. Ella da eso. ¿Me entiendes? Un saludo para Yeyita. Yo tengo una vecina que nadie quiere saber de ella por el barrio. Sí. Siempre hay un personaje así. Nadie. Ella no se lleva con nadie. ¿Cómo va a ser? Ella me dijo que necesito un favor suyo o no. Mío no. A usted no le hago yo un favor. ¿Cómo va a ser? Ni muar. Ni muar. Como dice un amigo mío pájaro. Ni muar. Ahora bien, hay varios tipos de cámaras de vigilancia. Hay vecinas que son metidas. Mira lo que pasó una vez. Sí. La vecina le pregunta a la otra, dime si tú te enfermas porque yo vi saliendo un doctor de tu casa. Dime qué es lo que está pasando. Y la otra le dijo, pero yo vi saliendo un militar y no estamos en guerra. ¡Qué rico! Por eso es que Miriam Cruz sacó su canción en dado momento, que si somos amantes, si somos amigos, a usted no le importa, hermano. No, mira, hay vecinas metidas. Vamos a escuchar esta nota de vos. A ver qué nos dice. Me trae este, vete, como tú dices. Anteriormente yo vivía en Villa Magdalena, al frente del apartamento que yo vivía, vi una señora que ella siempre esperaba que uno llegara a las 2, a las 3 de la mañana hasta las 4 de la calle. Siempre nos iban un grupito por el malecón. Cuando veníamos de allá por acá, compraban una cena, nos sentábamos en el corte, frente a la casa de ella, siempre hacen ahí, después cada quien para su casa. Ese día no sé de dónde a mí se me ocurrió, donde yo compré la cena, compré las tres funditas de agua. Cuando yo vi que ella abrió la ventana para ponerse a brechar, le tiré una fundita de agua y le cayó justamente el endija que ella estaba viendo. La bañé de arriba abajo para que no se abrenchona. Ay, Dios mío. Mira, ella hizo algo muy bueno. Pero ella se daba cuenta. Ahora bien, hay un tipo de cámara de vigilancia que son las recogedoras. El tipo de vecina que va a la casa tuya, a la casa de Muchael, a la casa de Newton, a la casa de Diana. Diana, pero ella va recogiendo chingachín y va soltando dependiendo sus conveniencias. Ella recogió en la casa de Leito un chismecito de Newton. Coño, pero yo, Newton, mira, va a la casa de Newton. Y te digo a quién ella le suelta más. ¿A quién? A la que está cocinando al mediodía. Para que le dé su comida. Normal, mira, te tengo chisme. Pero termina de cocinar, que te lo voy a contar. Y ahí... Hablando de eso, hay diferentes chismosas. Hay una que va a hacer un recogido antes a las once, para terminar ya donde... ¿Y qué está haciendo fulano? Ay, la veía cocinando unos molondrones. ¿Molondrones? Ay, sí, pues, amor. Tanto que se la da. Tanto que se la da. Sí, cocinando molondrón. ¿Y con qué? Con don Plín. Y tú la ves la noche y te comió de pechuga, la plancha, de qué sé yo. Diana, tipo de vecina que usted conoce y ha tratado. Mira. Atención. Un saludo para... No, mentira. Señores, yo vivo en un residencial. Ahí son importantes. Ahí hay que se averigua de verdad. Espérate, en un edificio. Yo pensaba que esa muchacha era de barrio. No. No, no. Con el estilo todos los alagios hacia ella. No puedo, no, no. Los míos deben variar. Moncho Newton, Dios mío. Entonces, tú sabes que ahí tú llegas, tú te trancas, tú no te das cuenta de quién sube, de quién baja, de quién nada, ¿verdad? A veces. Si ven en el primer piso, te das cuenta. Tú no te das cuenta, pero, ¿eh? Nunca no van a venir averiguando. Espérate. Pero cuando tú llegas a tu casa, tranquila, que se delatan. Porque entonces, tú, hay vecinas que son de que silenciosas, pero siempre hay una vaina que se queda mal pueta y entonces suena. Tú no sabes que un día estoy llegando yo, de, claro, era un chital, leí eso, pero whatever, ¿verdad? Estoy llegando yo y todo está oscuro. Yo vivo en un primer piso y estoy entrando, estoy abriendo la llave, no sé qué, cuando yo siento arriba, que se mueve como algo así, como, y yo digo, y coño, estaba hambrechando para ver qué era, pero, por favor, pregúntame lo que yo te lo digo, yo no tengo problema. Hay vecinas que dicen, pero mira, ese no el carro es fulano. O no, espérate, o dicen que, o dicen que, oh, pero llegó hoy en un carro y mañana llega en qué sé yo, que es como que uno no tiene amigos ni gente que te monta, yo soy la única que está a pie, pero mis amigos están montados, la mayoría en el carro. En el caso de Diana, espérate, en el caso de Diana, hay unas vecinas pechugas que dicen, ay vecina, yo estoy sintiendo como unos seres y una cosa que están moviendo para limpiarse del brecheo. ¿No te ha pasado a ti eso, Diana? Porque mira, hay gente hipócrita. Pero hay otro caso, hay hombres que son doñas también. Sí. Sí, hay hombres que son peores que una, que una, doña, 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 hombre. ¿Tú quieres ver una gente, un hombre criticando más que la misma mujer? ¿Ve a una barbería? ¿Ve a una barbería? Sí, ese tema lo vamos a tocar más de noche. ¿Ve a una barbería de barrio para que tú veas? Sí. Y en un salón también. No, no, porque en el salón se juntan las mujeres. Es normal. Vamos a hacer dos programas, uno de barbería y otro de salón. La mujer es más normal y que hable. Pero el hombre como que se ve, coño, como fuera de lugar. Hello, buenas. Buenas. Oye, pero para ustedes no saber, de la vecina lo hacen bien. ¿Y tú sabes mucho de vecina? Cuéntame un chino, a ver. Yo estoy aprendiendo con ustedes. ¿Y tú no eres? ¿Qué tipo de vecina tú eres? Yo estoy prestándome, Lumaría Carrero. Saludos para Lumaría Carrero. Muchísimas gracias, mi amor. Mira, de ese que tú te sientes en tu galería, hablar con cualquier tipo de gente que vaya a visitarte. Entonces, vas a la vecina. Ay, hola, Diana, ¿cómo tú estás? Pero es para ver quién es. Espérate, que no te saludes, que habitualmente no te saluda, pero es para ver quién es. ¿Y cómo tú estás, Diana? ¿Y tú te quedas como qué? ¿Tú no ves que yo estoy? Barona, cielo, no estoy bien, no estás viendo que estoy conversando con alguien. Explica, hombre. Tú sabes otro hogar, chico. Pero mira, antes las vecinas eran diferentes. Antes se pasaban platos de comida. Azúcar. Pero ya no. Incluso, yo recuerdo, yo soy nacido criado en un barrio. Yo quiero que me llame exactamente, gente de barrio, porque en el Jacín no hay vecinos. Yo soy nacido. Todo el mundo se tranca. Oye, yo soy nacido criado en un barrio. Cuando mi mamá cocinaba algo bueno, que ella sabía que estaba bueno, ella trataba de que las amistades más cercanas, la vecina de ambos lados, la del frente y quizá otras que estaban por ahí, había que pasar, aunque sea, un poquito de esa comida. Claro. Y normalmente eso era recíproco, era de lado y lado. Ya eso no existe. Mire, mi hermano, déjeme decirle algo. Cuando yo vivía en Villa Altagracia, tú sabes que los pueblos... ¿Y tú hablabas con Sergio y ella, tu amigo? Sergio Vargas iba a mi casa a comer, a la casa. ¿Te debe la carrera? A comer, Sergio Vargas. Me debe la carrera. A mi abuela le debe la carrera. Dame, hiciste algo, que en mi casa no se celebraba la noche buena, porque en mi casa mi abuela y mi abuelo murieron siendo testigos de Jehová. Ok. Entonces ellos no hacen esa tradición. Sí. Pero hermano, era como si fuera que uno hiciera la cena. Todos los vecinos, mira, llegaba, que es un plato de fulana, que es un plato de qué sé yo qué. En Navidad pasaba mucho eso. Entonces, tú sabes que los pueblos son diferentes. Son muy pocos los vecinos que tú ves que pasándose de que un plato, que es un cafecito y cosas así, porque tú sabes que los pueblos, al emigrar tanta gente es diferente, las tradiciones no permanecen. Por ejemplo, yo vivo solo y yo hago café para casi cuatro personas. A veces me lo bebo yo solo, porque yo soy cafetero, me gusta beber café. Pero... Tú loco, un vicioso. No, no, mira lo que pasa. Un cafetadito. Ya yo tengo la costumbre. Yo soy loco con mi café también. Yo tengo vecinas mayores de edad, señoras, en el apartamento donde yo vivo, en el edificio. No te enamoran esas vecinas. No, son señoras, incluso evangélicas, o sea, no, 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 no. Buena gente, buena gente. No todo es por ahí. Y esas mujeres, a veces, yo les brindo café e incluso hablamos, incluso hablamos de Dios. Acontinadoñita también. No, júntese aparte, porque ¿qué vamos a hacer? Y no critican a los vecinos allá ustedes. De por Dios. Obvio que eso va. Es el modo hopper andi diario. Pero es... No, en este caso, yo soy el receptor de todos los chimes. ¿Por qué yo no paro ahí? Después que esas doñas se van, dice, ese muchachito está como raro. ¿Para mí qué pájaro? Es un hombre que viva solo a esta edad. Y yo nunca lo he visto metiendo a una mujer, ni yo tampoco. Claro que una vez, yo estoy parado, le estaba dando, llevando a un amigo mío y lo dejo en su casa. Y sale una doña y abre una ventanita así. Y nos dimos esa mirada y yo así, mira. Chocaron. Ella me mira y yo la miro así. Me miró y la mire. No, fue verdad eso. Cuando ella, no estamos mirando así. Ella por su ventanita y yo mirándola así. Y yo le digo, usted es tan aprestado, usted se levanta a perder su sueño atrás de gente. Una vieja sinvergüenza. Mira, cerró esa ventana de esa mujer. Hay vecinos que están despiertos hasta las 4 de la mañana. Esperando. Esperando a ver. Ni tu mamá te espera y el vecino te espera. Yo, la última vez que yo jugué baloncesto así, dije torneo y vaina así. Fue en el barrial. Y fue con el INVI. En el bloquecito mío, yo esperaba que me esperaba la gente mía. Y cuando veo para el bloque, apagado, cero, toda esa pensión a cerrar. Y digo, oh, se durmieron la gente, no me esperaron. Es verdad que estaba tarde. Al otro día, hablando tal cual como pasó la cosa. Una vaina del demonio. Se quedaron brechando. O sea, ¿por qué usted no salió, hermano? Ah, no, todo era, mira. Vamos a escuchar esta nota de voz. Oye, anteriormente yo estaba en una pensión ya hace un tiempo ya y teníamos varias vecinas. La mayoría de ellas eran amables, eran muy chéveres con todos los peloteros. Pero había una que siempre se sentaba en toda la puerta de su casa a chequear qué hacíamos nosotros los peloteros. Qué hacíamos y qué decíamos. Hasta que un día nos dimos cuenta que estaba hablando con el manager de uno. Y de repente el manager del siguiente viene a llamar la atención por varias cosas y todo eso. Nosotros como que no está chivateando la vecina esa. Tuvimos que empezar a ponerle el código a la vecina y le decíamos 4K. Porque grababa todo lo que hacíamos y todo lo que decíamos. Y todo lo que hacíamos se lo decía el manager. Es así, por eso sí. Yo creo que ya son 8K porque esas fueron las primeras cámaras que sacaron. Tú veías esas vecinas y algunas tienen la cabeza de abanico. Así. Sí, que la giran así como un abanico. Así, mira. Y los tiempos... Un abanico entre... Antes ellas salían a bajar el frente y era para ver todo lo que se movía por la mañana. A ver cuáles vecinos salían de las casas de las vecinas y así. ¿Quién salía? ¿Quién entraba? Vamos a escuchar esta otra. Nosotros como que... No, no, no está chivateando la vecina esa. También la vecina que siempre es para cocinar y que viene al lado. Si le falta una sopita. Que le falta un chín de sal o un chín de aceite. La vecina molestosa. Hasta para la vaca le falta el jabón. Sí, hay todo tipo de vecinas, ¿verdad? Yo conozco vecinas que hasta buscan calderos prestados. Hay vecinas que creen que tú tienes un colmado. No, pero escucha, Eda. A mí me ha pasado. ¿Qué me han pedido, señores? Hasta Correas. 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 Y tú nunca has hablado con esa vecina. ¿La conoces de vista? ¿Hay vecinas que visten de otra vecina? Claro que sí. Escúchame a mí ahora. Yo vuelvo, voy, caigo en mi vicio y hago café. Yo tengo vecinas que no me devuelven la taza. No, no, pero está terrible. ¿Y cuánta taza tú tienes? Perdida. Como cinco o seis tazas. Ah, bueno. Ocho cero nueve dos cuatro seis ochenta y nueve noventa y cinco dos nueve ochenta y nueve noventa líneas de contacto con nosotros. Hoy le dedicamos el programa a ese maravilloso ser que graba en cuatro K, ocho K. Recogedor. Tiene unos reflejos. Que siempre, que está atenta a todo lo que pasa en el barrio, las vecinas. Vamos a escuchar esta nota. Yo tenía una novia que tenía una vecina que ella era cuatro K. O sea, esa doña nos echaba a nosotros, salíamos a veces encondidos a las nueve, diez de la noche y llegábamos a la una y a las dos. Y esa doña ahí sentada y yo a veces deseaba que Dios no la pulmón y se muriera porque eso era un mandado seguro para la mamá de la doña mía el otro día. Vamos a coger esta llamada y vamos a entrar con la. Hello, buenas. Sí, buenas. Cuéntame, hermano. Yo soy de los que digo, que no se pueden culpar mucho a la vecina porque es que de antes no había internet para ella entretenerse ni cuenta de Netflix. Es verdad. Ya se acostumbraron a eso. ¿Usted tiene vecina chismosa? Claro. Cuéntame, dame una historia tuya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman? No, porque es un hombre. Ah, un hombre. Ah, la historia de ese hombre. Chismoso. No, no, no. Está bien, está bien. Cogió miedo. Lo va a chancear, lo va a chancear. No, a ver, mira, hay hombre chismoso. Sí. Hay hombre chismoso. Mira, hablando de la nota de voz del muchacho, hay vecinas que hasta que no llegan las otras vecinas no se acuestan porque quieren ver con quién es que llega esa persona o quién es que la deja. Ay, no. O si fulana llegó a las dos y después se fue en otro vehículo o la dejaron. Es todo, todos los detalles. Sí, eso es cuidándola que está. Tu mamá no se duerme hasta que tú no llegas a la casa. Mi mamá. Ustedes los vecinos son así, gallinosos, amorosos. No hay una cosa que sepa más mala palabra que una vecina regala. Cuando play. Y más si usan de que redesilla. ¿Eh? Y siempre andan en bata. O pañuelito, o pañuelito. Sí. Vecinas que siempre andan en redesilla o en pañuelos o chancletas de esa finita, de mallita, es mala palabra. Y las batas que usan son de las que tienen bolsillo alante. Dos bolsillos alante. Esa mía de la vecina. Que se mete en la caja de fósforo ahí. Hay vecina versión megáfono. ¿Cómo son esas? Megáfono. Que tienen un hijo tremendo y eso es diariamente. Ah, sí. ¡Alecí! Una mala palabra. Una mala palabra tan grande que hay una vecina que le dijo, ¿Usted lo que es un depósito de...? Qué lindo. Ay, Dios mío. Qué hermoso. 809-246-8990 y 529-8990. Líneas de contacto con nosotros. Mándenos un mensajito. Mándale un mensaje a esa vecina. Vamos ahora. Mándale un mensaje a esa vecina. Pero no diga quién es. Pero mándale el mensaje. Yo estoy de acuerdo con Newton. Aquí hay vecinas que son bancos. ¿Cómo así? Que eso es depósito y depósito. Diario. Depósito diferente. Hay varias cantidades de dinero. ¿Usted no sabe cuál es? Depósito, depositario. Depósito, un banquito, depósito de dinero. Yo una vecina que le dijo a la otra. Yo soy tan venenosa que si me muerdo yo mismo a la lengua me enveneno. Vamos a escuchar esta llamadita. Hello, buenas. Hello. Cuéntame, hermano. Háblame de esa vecina. Mándale ese mensaje. La mejor vecina la tengo yo, mi hermano. Cuéntame, ¿qué hace? Esa vecina era más fuerte. Puede con la vida suya, con la mí, con la del barrio entero. Y es verdad. Esa vecina puede con la vida de todo el mundo por ahí. Pero eso tiene eso. Yo no puedo con la mía. ¿Cómo es? Aquí en Villa Progreso le dicen La Chama. La Chama. Un saludo para allá a la vecina La Chama que lleva la vida del pueblo entero. Esa es la mejor de todas. Bien, hermanito. Gracias por la llamada. Tienen un disco duro fuerte. Eso, eso. Mira, me escriben por aquí. Por lo menos hay vecinas que ustedes la ven que están acechando. Pero yo tengo una que se acuesta a las seis de la tarde y sabe todo lo que pasa en el barrio. Ella deja una cara. Esa le lleva. Tienen corresponsales porque la vecina llega un momento. Pero es el pudiente entonces porque a vecina arrancada no le llevan informaciones. Vecina arrancada es que tiene que salir a llevar informaciones. Sí. Porque hay cosas en el barrio que tú te das cuenta porque otro te lo dice. Sí. Claro. ¿Me entiendes? Mira, tú no supiste. No. Esto ya te relatan la vida entera de lo que pasó en el barrio. Así es. Pero son informaciones que te llegan, no que tú sales a buscar. Vamos a escuchar esta nota. Ella le queda chiquita a esa vecina. Sí. Alba, sin embargo. Para los vecinos míos que aprendan a vivir su vida. Que cuando yo me muera ninguno van a morirse conmigo. Ahí está. Mándale ese mensajito a su vecino. 809-246-8990 y 529-8990. Dice un dicho que el que lleva doble vida se le queda una lengua sin cepillar. Es verdad. La vecina son el final. Ah, bueno. Esa me gustó. Me gustó. Puede aplicarse. Me dice ella, me dice ella que es con pinche del seguridad del residencial. Esos son otros. Qué mierda. Mira. Sí. No seguridad son una cosa. Y más si es de un residencial. Es como tú por la noche. Y si esa vecina le lleva de que cafecito. Cafecito y desayuno. Seguridad. Venga acá. Fulani, doctor. Intercambio, mi amor. Por mi caso en seguridad. Y me dijo, dame 25 pesos. Yo uno número que me soñé. No, bótalo porque es que está durmiendo. No entiendo. Me quedé pensando eso. ¿Cómo soñaste? Si se supone que tú no puedes dormir. Yo se lo di, pero ahora que yo no estoy dando mente aquí, 25 pesos. Para un sueño. Bueno, se supone que él no, él no, él no. ¿Qué se soñó? Se soñó. 809-246-8990. Y si quiere mandar nota de voz, 809-246-8990. Hay una vecina que siempre le moja el frente a la otra. Y le tira la basura. Hay que le salpica. Saludos ya la Romana González para mi amiga Aide. Aide, saludo para Aide y su madre. Sí. Sí. Este no cuida a nadie, mira, papá. Y vecinas que barren el frente de su casa, pero tiran la basura al frente del otro. Quiera Dios que en esa barredera del frente de la casa no haya una agua negra. Que ahí sí, la verdad, que se arma la de Troya. Vamos a coger esta llamadita. Hello, buenas. Hello, buenas. Un saludo para mi vecina y a todos los pitos que pasan en el barrio, ella lo resuelve. Alias la fiscal del barrio, Marianita. Saludos para Marianita, ya. Esa es la fiscal del barrio. La fiscal, Marianita. Mándele su saludo a la vecina. 1-809-246-8995-298990. Sí, una cuarta llamada que llame. Sí, que manden su mensaje. Mánden su saludo. Yo tengo una pregunta, señores. Y ustedes se han fijado que los nombres de la vecina siempre lo ponen en diminutivo. Yeyita, Marianita, Margarita. Ita, Ita, Ita. Anita. Anita. Juanita. Todo es como Juanita. Teresita le dicen. Teresita le dicen. Yo no entiendo. Ustedes se habían notado ese pequeño detalle. ¿Por qué será, eh? ¿Por qué será? Porque coge todos los pequeños detalles del barrio. Y por eso lo ponen así. Por eso. Para no querer matarla. Y recordar, dice, ese es precio y cariño. Tú sabes que hay vecinas que son contables. ¿Cómo así? Claro. Cuentan los hombres que entran a la casa. Exactamente. De igual manera, en todos los barrios hay unos que siempre andan en líos, en problemas económicos, que lo valgan, que lo citan. Ellos andan contabilizando los cuartos de la gente. Andan contabilizando cuántas veces se le ha tirado los alguaciles. Cuántas veces la moblería recoge la cama. Mira, es contable. No, pero hay vecinas buenas. Claro. Porque así como la de Newton, que le pasa un plato de comida cuando está agachado. También cuando tú tienes un liito, tú llamas a una vecina y le dices, vecina, mire, usted no sabe lo que me pasó. Juan me hizo una y una y ahora necesito tal cosa. Y la vecina te moja la mano y te ayuda. Hay muchas viejas sinvergüenza también. ¿Cómo así? Cuéntanos. Porque yo te voy a decir algo. Las vestimentas que usan las vecinas. Tú que se ponen una bata por aquí arriba, sin brasiel y sin party. Y se va riendo un frente. Eso es provocando a los muchachitos del barrio. Pero una vieja provocando. No, espérate. A ver si levanta algo, será. A ver si levanta algo, será. Hay viejas y jóvenes que hacen esa vaina. Yo nunca he visto jóvenes. Ah, yo he visto. En los barrios. Es que tú no vives en barrio. Mi abuelo. En barrio cuando la vieja, cuando la abuela te manda, mira, fulana, barra el frente. Mi abuelo. Ella no se pone ropa, ¿no? Ella va con las dos flejas ahí al aire. Y esos pantaloncitos por debajo, por arriba de la nalga. Mira, mi abuelo, antes de morir, me dijo, ¿cómo han cambiado los tiempos? Para yo verle los panties a una mujer en los tiempos míos, yo tenía que levantarle la falda. Un medio fondo y verle los panties. Ahora hay que abrirle. Dios mío. Qué fuerte. Decía un señor. Qué manera. Decía un señor los otros días. Que abrir. No, pero mira, una vaina de los barrios. Vale. Una vaina de los barrios. Pasa los otros días vendiendo. Hay gente que vende en interior y disparate y vaina así. Y le enseñan un hilo dental al señor. Mira, papá, ¿qué? ¿Quién? No, pero y esa gurrupela. ¿Sabes lo que le ponen a los caballos? Es gurrupela. Esos viejos no estaban acostumbrados a esa barra. Mira, hablando de vecinas. Hay vecinas que cuando tú llevas una compra, ellas saben todo lo que hay adentro de esa funda. Son, esas pertenecen al área de contabilidad, yo dije. Dice que dame un ching de chocolate, que yo vi que tú trajiste una barra. Y lo que pasa es que las vecinas a veces tienen efectos especiales, porque ellas, con los ojitos, ya tú sabes, traspasan esa funda e intentan identificar que lo que hay. Pero mira, aquí parece que en este pueblo las vecinas todas son buenas, porque mira, hemos recibido pocos mensajes. Sí, realmente. Sí. Sí, para que no... Lo dudaste de Peña, tú tienes vecinas malas, tus doñitas son buenas, ¿no? Porque tú, si fueras malas, tú no les dieras café. En su gran mayoría las doñitas son buenas, pero hay un grupito que no son buenas, ¿no? Sí. Por mi casa, por mi casa, nada más hay una sola quemada, pero después toditas son buenas. Vamos a escuchar esta nota. Ustedes han hablado de todas las vecinas, pero ustedes no han mencionado a las vecinas que ayudan a la otra vecina con el marido. Vecina, diga, vecina, cuente, y su marido, ¿dónde está? Ay, mamá, hello, buenas. ¿Hola? Cuéntame. ¿De aquí en San Pedro? Sí, hermano, dímelo. Un saludito a la vecina Maximosa, llamada Natividad. ¿Cómo que se llama esa vecina? Un saludo para Natividad, a esa vecina buena de allá del barrio. Mire, ¿verdad? ¿Y hay vecinas que ayudan a los vecinos? Sí, claro. ¡Wow! Hay vecinas, yo vi... ¿Pero eso se da en la juventud o esas viejas? En todas las edades. ¿Cómo? Vecina, pero yo vi a fulano hablando con fulano. Tengan cuidado, que ella es como media rapidona. No, tú. Dí que esos vecinos, dí que están de puerta en puerta. Tú no... Pero una vez yo ofrecí el parqueo de mi casa, y me hicieron un lío. ¿Cómo va? Tú tienes que estar ofreciendo el parqueo a vecina. Y yo, yo soy un vecino amable, eso no tiene nada que ver. Porque yo vivía en un barrio, que no voy a mencionar el nombre, y el vecino de al lado me dice, un señor ya, lo veía hablando con la vecina y el marido, bebiendo café y compartiendo, y que somos amigos, y yo que... Y me dice un día el otro vecino, me dice, al único hombre que yo dejo que mi mujer hable con ese vecino, porque es un hombre respetuoso. Yo trabajaba aquí en Agua Cristal, que está el hotel de los chinos, y veo al viejito que viene caminando ahí, por un lado, y viene la mujer por otro. ¡Ay, mi madre! ¡Oh! Yo entiendo. Con razón. El viejito se estaba, le estaban oyendo la mujer. ¡Ay, Dios mío! Señores, no se mueva nadie, que después de la pausa volvemos con más de los vecinos.